¡No! 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 Primera ronda, me llamo este fracasado Que en su puta vida un campeonato ha ganado Te ganó y he cagado, que tú fuéramos de pedir el divorcio Aunque no estén casados Oye cagada, oye cagada Que me haces así, oye re contra cagada Se hace del barrio el bacán Y se ha besado en la calle solamente para comprar el pan No me mires fijamente, creo tu polera Está bien decente, me la regalas De la mente al criterio precio Oye cagada, oye cagada Así que simplemente, este ya se estampa Este patio es re contra bamba Les presento al porta de Andabailas 3, 2, 1, tiempo A este rapero yo lo mando al país sin vicio Y si hago hip hop, porque se volvió mi vicio Si, en este lado para ti no hay vicio Esto no se llama precio, no se llama auspicio Mira, sabe que lo tiro para afuera Quieres hacerlo como yo, no representa mi bandera Quieres hacerlo como yo, pero perra Veniste al escenario y tan solo eres un cualquiera Puedes hablar, puedes aparentar Pero en serio tú no me vas a lograr ganar Tienes los lentes, eso lo puedas contar Tienes los lentes porque no me has podido mirar Y ves como te mando para afuera en la primera Esto lo hago yo del alma, el alba Quieres hacerlo como yo, se me pone estanga Vínatea, esta es la fuerza de Caima Es por eso que yo voy a contar este rapero Me puede estar de cerca, no me va a matar Es por ello que en el track yo lo pienso Más caclar, viniste por última oportunidad Donde ganaste tu lugar Si, mira como llego Yo lo tengo así contigo Quieres hacerlo, pero no lo gana contigo Si, en esta batalla yo siempre me rijo La diferencia entre tener talento y tener amigos Ves, ves, como je, je, je Como pequeño tengo el estilo tranquilo Y es por eso que de la batalla te pones Que te estás loco como yo, pero sabes que te voy a vencer Es por eso que cada que escucho mi metralleta Dentro de su mente sabe que va a perder Eh, eh, palepa, entra, entra, letra Quieres, te lo confío, te lo llevas A la puerta, te pones presos Deca, traque, entes, te entra A la puerta, te pones los lentes Porque si me miras nunca, te concentras ¿O no? Yo, yo Yo, yo Yo, yo Yo, yo Eres un suavecito y te crees el hardcore Aquí yo soy un mito, aquí soy tu mentor Lo jodes al DJ, siendo tu error Es como reprobar, hijo de al profesor Así que hoy he cagado, no me mires así Que yo te muestro lo que es real, en sí Yo tengo los lentes, no te puedo mirar Tú tienes la corona y nunca vas a reinar Así que ahora yo te enseño Yo te enseño de la mente Te los quito el diseño Me lo quiste en la llave, ahí en el cuaderno Con esa llave abriste las puertas del infierno Así que hermano es mi sello Es el infierno, así es tu sello Yo tengo lentes, tengo joyas en el cuello Tú tienes la corona, siendo un puto plebeio TIEMPO Yo creo que está Ahora sí Ayúdenme a contar